Tener que hacer largos recorridos para recibir atención médica especial es historia para los habitantes del sur del Cesar, gracias al equipamiento y puesta en escena de nuevas unidades de cuidados intensivos en el Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica. Comprometido con el bienestar de la ciudadanía, el gobierno que lo hace mejor, aumentó la capacidad instalada y dejó en funcionamiento 5 nuevas modernas UCI para atención de COVID-19 o tratamiento de pacientes de suma urgencia con problemas respiratorios. El gobierno del departamento del Cesar hoy sigue cumpliendo al sur del departamento, no solo al sur, sino también incluso a pacientes que necesitan estas unidades de cuidados intensivos de algunas regiones vecinas al departamento del Cesar en este sitio donde nos encontramos y en el Hospital José David Padilla Villafañe. Esto hace parte de ese proyecto gestado por el gobierno departamental iniciando la pandemia, proyecto que busca intervenciones en la red pública, en este caso fueron inversiones en el Hospital Rosario Pumarejo de López, incluso auditorios como Crispín Villazón Paisaje de Sol, Hospital San Andrés de Chiriguaná y el Hospital de Aguachica José David Padilla Villafañe. Hoy estamos poniendo al servicio de la comunidad estas salas de UCI completamente dotadas que hacen parte de ese proyecto. Estamos expandiendo 5 camas más y con esto se completan 15 camas en el sur del Cesar. Esta acción fue desarrollada gracias a un plan de acción guiado por el Ministerio de Salud en conjunto a la Secretaría de Salud para atención de la pandemia por el coronavirus en el departamento. Equipos como ventiladores, monitores, desfibriladores, sistemas de monitoreo, forendoscopios, camas, camillas y otros insumos de alta tecnología fueron puestos en funcionamiento con la entrega oficial hecha por el Secretario de Salud Hernán Vaquero al gerente del Hospital Juan Carlos Quiñones. Este tema de las 5 nuevas UCI para el hospital es muy importante para toda la región debido al pico de pandemia que estamos viviendo. La verdad, inmensamente agradecido con el señor gobernador. Estas son las obras que marcan, son las obras que llegan al corazón y la verdad queremos seguir avanzando, evolucionando en el tema para traer las otras nuevas 9 camas de UCI que están disponibles a nivel del departamento. De acuerdo con el Secretario de Salud del César Hernán Vaquero, la inversión permitirá el mejoramiento en los índices financieros del hospital, porque al aumentar la capacidad instalada en servicios de alta complejidad, su portafolio será mucho más amplio para la red hospitalaria. Durante su paso por el sur del departamento, el gobernador Wilson Solano Gracia visitó los municipios de González y Río de Oro. En el Hospital San Juan Crisostomo de González, Solano Gracia compartió con el alcalde Óscar Osorio Ríos y el equipo médico al servicio de la comunidad. Como compromiso, el gobernador encargado del César dijo que las Secretarías de Salud e Infraestructura llevarán equipos humanos para analizar las instalaciones y tener un diagnóstico para inversiones, lo mismo que ayudar a la recategorización de CA de la S para tener más recursos y adelantar una mesa de trabajo con las EPS, que hoy no tengan contrato con la entidad. También se entregaron elementos de bioseguridad que permitirán salvaguardar el equipo médico y clínico de esta institución hospitalaria. Mientras que en el municipio de Río de Oro, recorrió al hospital local, donde se reunió con la gerencia y el alcalde Eli Santana. Aquí dejó por sentado la necesidad de renovar la infraestructura del mismo, que data de 1995 y que hoy está obsoleta. Adicionalmente, se entregaron elementos de bioseguridad para uso en atención a la pandemia del COVID-19. El coronavirus en el departamento del Cesar hoy mantiene un ascenso que nos acerca indudablemente al pico máximo de presentación, el cual tenemos dispuesto por las autoridades no solamente de orden departamental, sino de orden nacional, que está dispuesto para la última semana del mes de septiembre y que se puede extender hasta un mes después. En el sur del Cesar, pues tenemos variabilidad, como ha pasado quizás en el resto del país, en donde el comportamiento ha sido heterogéneo, municipios con baja tasa de contagio, como quizás lo son Río de Oro, González, donde hemos visitado el día de hoy, pero municipios con tasas de contagio elevadas como lo son Aguachica, Pailita, que también está cercano y que hoy tienen tasas de contagio elevadas y que tenemos que implementar medidas. ¿Cuáles? Pues las medidas de restricción que hoy nos ha permitido el Ministerio del Interior, solicitada por cada uno de los alcaldes que tienen tasas de contagio elevadas, manteniendo las medidas educativas para ser más exigentes en el uso del tapabocas, sobre todo cuando nos encontramos en vía pública, el lavado de manos, el distanciamiento de persona a persona, pero sobre todo el insistir en el quédate en casa, que es la medida que quizás puede evitar el mayor porcentaje de la contaminación. E indudablemente el inicio de estrategia PRAS, que es la estrategia de pruebas masivas, de rastreos y de aislamiento selectivo sostenido que va a permitir cortar las cadenas de contagio. El gobierno del Cesar, desde el principio de la vigencia, tiene la intención fundamental de fortalecer sus tres zonas de salud, centro, sur y norte del Cesar. Es así como hemos hecho presencia en múltiples ocasiones en el sur del Cesar, fortaleciendo toda nuestra red hospitalaria para poder brindarle integralidad y oportunidad de atención a cada uno de los habitantes de estos municipios. Hoy hemos venido a estos dos municipios en donde hemos hecho compromisos importantes, teniendo en cuenta lo que hemos observado, lo que nos han comentado cada uno de los dirigentes locales y gerentes, en temas de infraestructura, en temas de financiamiento, sobre todo con los planes de intervenciones colectivas, y al mismo tiempo en dotaciones de equipos biomédicos para muchas de las áreas COVID, tanto de urgencia y hospitalización, que les permitirá seguir mitigando de la mejor manera esta enfermedad. Pero al mismo tiempo sostener mesas de trabajo, sobre todo con las distintas EPS de cada uno de estos municipios, para poder mantener esos flujos que hoy se encuentran capitados con los hospitales y poder mejorar la contratación con cada uno de ellos y así estos índices financieros puedan seguir mejorando. Y también hacerle seguimiento a la resolución 753, al segundo giro, en el cual estas dos instituciones tienen recursos importantes que puedan permitir pagar pasivos que hoy tienen activos en cada uno de los hospitales.